¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Este es el segundo spoiler de la próxima actualización que muy pronto llegará a nuestro juego. Miren qué hermosos se ven los detalles de esta imagen. ¿De qué creen que tratará esta nueva actualización? Por favor déjalo en comentarios. Me encanta saber qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú opinas. Yo estoy enamorada de esta actualización. Está súper bonita como pueden ver en esta imagen. Este pequeño spoiler de la próxima actualización. Les mando un fuerte abrazo de oso, los quiero mucho y yo voy a continuar creando los vídeos especialmente para ti, que próximamente los voy a compartir aquí en mi canal. Les mando un fuerte abrazo de oso, los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye!